Oye, vamos, dicen aquí, de flojera el programa de Lucerito. ¿Viste el retador? Pues mira, yo no lo vi porque ayer andaba en la carretera de esas horas, ¿no? Yo venía en la carretera cantando la de Pablito Ruiz. ¡Oh, mamá! Ella me ha besado. ¡Oh, my God! Y no vi nada, no vi ni survival. ¡Qué moderno! Va a pegar. Va a pegar esa rola. Es que le puse un playlist de Spotify que decía, ¡a la carretera! Ok. Y ahí me tienes cantando las de Pablito Ruiz y las de Plant y las de todas esas. ¿Esa era también para jotear que para carretera? Pues bueno, pues ahí decía carretera. ¿Qué tiene que ver la gimnasia con la magnesia? Bueno, no lo vi. Ni vi Survivor, ni vi nada, pero ahorita me puse a ver el retador, ahorita ya sé que está en Blim y llegué hasta el de Canto, porque ya iba a empezar el programa. Ok, platiquemos un poco de qué va este programa que se acaba de estrenar. Es un formato en donde hay un campeón, ¿no? En diferentes ramas. Puede ser canto, puede ser baile, ¿no? Imitación. Y este campeón van a llegar tres a quererlo tumbar, ¿no? De esos tres van a elegir a uno, los jueces, de esos tres cantantes van a decir, bueno, tú vas a enfrentarte con él, vas a ser el retador. Si tumbas al campeón, el campeón se queda sin el dinero que lleva juntado hasta ahorita y se va para su casa y tú te quedas como el campeón. Y vienen otros retadores. Exactamente. En este caso, el campeón es Oscar Cruz en la categoría de Canto. Concentrémonos en la de Canto. Sí. La de Canto es Oscar Cruz, ganador de la primera edición de La Voz México, cuando se hacía en Televisa, del equipo Sanz, ¿no? Y llegan a quererlo tumbar. Por cierto, llegó una excompañerita mía de Multimedios, Yuli, Yuli Flores, que estuvo en La Voz en Azteca. ¿Cuál era? De la del grupo. Ah, la de la casetera. Esa. Ajá. Sí. Que hija de uno de los integrantes de los Mier, ¿no? Correcto. Y sabes que yo, que fui fan del grupo Límite, vi que de los integrantes está Gerardo, el acordeonista del grupo Límite. Canta muy bien y ella canta muy padre. Está padrísimo. Ojalá y sigan con ese grupo, porque suena muy bien, ¿eh? La casetera. Sí, ¿no? La casetera. La casetera. Y luego estuvo otra chica de Puerto Rico, ¿no? Sí. Y otro chico, ¿no? También cantaba muy bien. Realmente los tres estaban muy bien, ¿eh? Estaban muy bien, ya quisieran cualquier. Es que pusieron la vara alta desde el principio, porque ponen a un ganador que canta espectacular como Oscar Cruz. Sí, cantó la del pastor. Ajá, enchiflidito. Enchiflando. ¿Te acuerdas que te dije que lo cantaba enchiflidito? No, pues hace unos efectos con la voz, ¿no? Ajá. Muy padre. Padrísimo, Muy padre. Pocos cantan el pastor. Como él. Que les salga bonito, ¿no? Ajá. Porque yo no había visto que hicieran el efecto de este del chico. No, dice que él se lo escuchó a un cantante de un mariachi y de ahí se lo agarró, pero lo hace extraordinario. Canta muy bonito. Muy, muy bonito. Total de que no lo tumbaron, O sea, ahí sí, eso no es spoiler, salió en tele abierta, ¿eh? Este, no lo quitaron, sigue siendo el campeón y pues los jueces son los que vemos en pantalla, Lucero, Mijares y Itatiu, ¿no? Y entonces, pues, mira, yo ya tengo mi crítica, la doy, pues, pues, me parece que el retador es el hijo adoptado de parodiando, de cantando por un sueño, de bailando por un sueño, lo metieron a una licuadora y salió esto. A lo que voy es que no es nada nuevo, visualmente no es nada nuevo, el concepto me parece un poco repetitivo y un poco de lo mismo. Los tres jueces son encantadores, adorados, el gran talón de Aquiles del programa se llama Coscuelo Duval. me parece, me parece que su conducción es bastante mediocre, bastante deplorable, bastante equis, se nota que no tiene kilometraje como conductora. Lo que aplaudo es un poco el ritmo, no me aburrió, eso ya es ganancia en la televisión, pero el programa como tal, esto ya lo había visto, esto ya me lo han contado muchas veces. Ahora, la audiencia no fue la audiencia esperada, un reality show de este tamaño en Televisa tendría que tener arriba de 3 millones de televidentes mínimo, por lo que cuesta tener a los propios jueces, ellos no te cuestan 2 pesos, ¿no? Entonces, eso, sacaron el rating en la mañana, el desplegado en Televisa y decía 2.3 millones y 2 millones Survivor México. Survivor tuvo más duración, así que promediar 2 millones es para aplaudirles, y ahorita vamos con Survivor, pero ahí es para aplaudirles. En el caso del retador, 2.3 millones y ganarle solo con el 10% de ventaja es muy poquito, tal es así que siento que alguien en Televisa, alguien en prensa dijo oye, eso está feo, quitémoslo, se ve feo, mejor pongamos los millones de personas que en algún momento del programa estuvieron ahí, y esa era una ventaja, correcto, entonces nos vamos con la finta y parece que 5.8 guau, qué éxito, pero no es así, son números que están manipulados, ¿no? Y luego ponen ahí, ganan con el 23%, entonces se ve mejor ganar con un 23 que con un 10, o sea, ganaron con muy poca ventaja, si eso se le llama ganar, te voy a decir por qué, porque los programas unitarios que cuestan menos de la mitad de lo que cuesta este programa tienen ese rating y en repetición, o sea, tú pones a los guapos a esa hora y te va a dar un poquito menos o eso y no le están metiendo un peso, ¿no? Porque ya están grabados. O ponen, no se aceptan devoluciones porque y ahí te va a dar. Pero pues es porque estaba Survivor, ¿no? Pero el domingo que no es va a estar ¿Tú crees? Bueno, va a estar Exatlón, exactamente. Entonces, que quiera, no, no, Exatlón es un proyecto ganador de Azteca. Yo sí creo que aquí, no sé, no, no, no creo yo, Rick, que esto sea un éxito. ¿Tú qué opinas? Pues mira, a mí no me molestó tanto lo de Gonzalo, nada más que le baje el grito y todos estamos contentos porque hay como grita, y grita, y grita, y grita, pero bueno, seguramente le van a decir ay, controló, májale. Pues ya está grabado. Bueno. Bueno, ya me voy. Ay, con permiso, ay, con permiso. Siempre me tumbas el evento, no te pases. Pues es que ya es grabado. No calles. No le van a bajar de tono porque ya está grabado. No sé, bueno. Es como si quisieras que Miguel Boce hablara en la voz. Nunca logró hablar. No le podrán poner el efecto este que pusimos ahorita. ¿Eh? ¿De la ruta? ¿Ese? ¿Ese? ¿Por qué? O cual. Ese. Ajá. Aquí se ve más dulce, ¿no? Puede ser. ¿Y luego? Entonces, ¿te gustó? Pues no, me encantó, pero bueno. ¿Y los jueces? Por lo menos no pusieron a Dal, ni a Marco Antonio Regín, ni a Troll. Ajá. ¿Y los jueces, qué tal? Ah, pues los jueces, es que los jueces son lo mejor porque está el indiscreto, ¿cómo se llama el informador? Él le saca cositas así como de que Lucero se enamoró de un greñudo en la luna de miel. Y ahí está mi hija para decirle, sí, yo estaba ahí. Y Lucero le dice, no, es que no me enamoré, nada más. Mira. Nada más me calenté. Y entonces dice, y Tatí, que insisten que se van a casar, ¿les habrá algo? Pues no, porque ya María Estrés les pongo el evento. Ah, pero es. Pues es que suena muy simpático, yo pienso que le han de haber dicho. Está grabado. Le han de haber dicho, ese es un chiste que vas a tener que poner recurrente, ¿no? Y Tatí. De que se van a casar. Para generar morbo. No creo que a Michelle le parezca muy gracioso. No, ni a Lucero, ¿eh? Yo cuando, yo cuando dijo eso y Tatí, yo vi la cara de Lucero como de. Ay, Sorayita. Ajá, sí. Entonces, sabe. ¿Qué más? Pues no. ¿Te gustó o no? Pues me entretuvo. Mira, yo ya estoy, ya sé que lo que viene siempre va a ser repetido, entonces yo ya superé. Entonces me concentro en divertirme como lo hice ahorita en la mañana. Ajá. Pues medio me divertí. Ay, qué bonito. Pues vete a Six Packs para que te diviertas. que la estás cerrado, mueres. Ya tenemos un super chat de Paco, Paco nos manda 50 pesos. Tres mexicanos. Dice, sin los ochentas no hubiésemos tenido más opciones de TV o plataformas. La mayoría de las novelas como las clásicas de Lucía o Verónica no serían los éxitos. Ah, pues sí. Sí, es cierto. Oye, pone ahí, quita, ponle un efecto a tu risa para que no se oiga tan mal. A ti te va a poner un efecto bien padre que se llama bloquear. Eh, no aguantas nada. Gracias, Paco, Paco. Pues sí, los ochentas como venía yo ayer en la carretera oyendo los ochentas. Qué padre, qué padre que existe todavía. Pues ese recuerdo, esa nostalgia, ¿no? Sí. De los ochentas. de los ochentas. Oye, vemos muchos ochochenteros. Hoy vienes bueno de Buenonandia, vienes, ay, pues descansaste muy padre, ¿verdad? Sí, Y uno aquí en amargura. Me cae mal, Consuelo, muy sobreactuada, dice Balbi Lázaro. No se escuchan, dice María Hernández, ¿cómo que no? Tú vele, póngale ahí en el chat que les suba. Por favor, hablen de Survivor, dice Norma. Oye, me da mucha risa, ay, tengo que leerlo, dice, pero no estás molesto, Alex. Fíjate que el otro día contaba con, platicaba con alguien y le decía que a veces te ponen, que si no estás molesto, pero que él produce, pero que yo, pero que no entienden una cosa, porque lo entiendo porque viven muchos en otros países. Somos norteños. Así se habla con el norte. Entonces hablamos golpeadito, ¿no? Sí. Y andas bien en Margator, dices siempre. No, de verdad, o sea, y la gente que conoce a los norteños de México lo sabe, ¿no? O sea, de que así hablamos. Bien golpeado y bien tumbado. Sí, así, ¿qué trae? Pues que eso, ya. Ahí sí ya estás enojado. No, no, no. Enojado es que te saca la botella y te la zorraje ahorita. Ponle el efecto ahí, tal, 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 de la de Salmán. Ahí está, ahí está, ahí está, mira. Ya no te ríes del producer, dice Araceli, ¿verdad? Ay, Araceli, ay, Araceli. Oye, vamos con... Araceli,